lo habíamos hablado en el último podcast me hablaste de bien interesante no lo había pensado la mafia rusa va a empezar a jalar para su lado y no tan solo la mafia sino también todos estos magnates millonarios que ahora mismo el rulo vale mierda literal y entonces empieza a decirle al presidente de Rusia Vladimir Putin caballo que vas a hacer o sea que lo hablamos al principio de este podcast o sea los mismos rusos son los que van a terminar acabar con esto porque es que no hay de otra manera ok cada vez que en Roma querían un cambio moría misteriosamente el César o la misma guardia pretoriana que lo protegía pues lo eliminaba es el caso de muchos de ellos Galígula muchos más cómodos Nerón por la línea por ahí que los limpiaban cada vez que ponían obviamente débil el imperio por decisiones equivocadas o porque afectaba a la oligarquía de Roma aquí los oligarcas rusos los millonarios rusos de verdad que tienen miles y miles y miles y miles de millones de dólares la mafia rusa que está casado con todos ellos son los que sostienen a Putin en el lugar donde está ¿qué ocurre? no solamente Rublo se cayó hay un éxodo de corporaciones que están saliendo de Rusia la Shell holandesa se fue para que tengamos una idea la Golf la Exxon se fue de allí la Golf todos ellos se fueron de allí total se fue de allí han dejado sola a la industria precisamente a Rosneft que es la industria rusa de petróleo la dejaron sola se han ido se le dieron miles y miles y millones de dólares que ya no van a estar allí de industrias que siguen abandonando a Rusia que se fueron que son occidentales pues lógicamente los oligarcas los millonarios la elite rusa se reunió con Putin ya se reunieron y tenían ese problema pero ¿qué pasó? ninguno pudo decirle nada a Putin con Putin tú no puedes discutir si discutes con Putin puedes resbalar al bajar la escalera nadie discute con Putin pero obviamente todos ellos tienen que tener planes porque papi no van a perder su yate de 300 y 400 millones de dólares no van a perder su avión de 15 millones de dólares no van a perder su casa en la Riviera Francesa ni en Fiji o sea no van a perder dos billones que tienen simplemente porque Putin quiere una guerra o porque Putin quiere apretar el botón y empieza una guerra nuclear y ellos pierden la vida y lo pierden todo que viven demasiado bien comiendo langosta caviar tomando vodka y champán definitivamente esa gente tomará su decisión pregúntale ¿cuál es la decisión? la decisión Kennedy 鏟 ¿qué tal? la decisión